Hola y bienvenidos, bienvenidas a una sesión más del tutorial de fotografía del Museo. Soy Francesco Bondanini, artista Museo en Melilla. En esta sesión dirigida en modo particular a estudiantes de la ESO, hablaremos de street photography o fotografía callejera, un estilo de fotografía que quiere retratar y documentar momentos claves de la condición humana en entornos públicos. Un estilo de fotografía que fundamentalmente se basa en la cotidianidad de una ciudad, retratar la cotidianidad de la ciudad. Aunque es una fotografía de paisaje, lo más relevante son los sujetos que se retratan. Una ciudad sin gente es solo un lugar sin sentido. Lo primero que hay que saber para hacer fotografía callejera es que tendrás que pasar inadvertido entre la multitud, ser invisible y rápido para poder captar momentos fugaces que surgen de forma inesperada. Haciendo fotografía callejera podrás retratar a las personas de forma natural, sin que estén posando, capturando las emociones reales. Intenta hacer fotos en blanco y negro. Con el blanco y negro se resalta el contraste y las emociones. Es muy usado en la fotografía urbana, así como lo son las sombras. Lo esencial de la street photography es la inmediatez y fugacidad del momento. Debes estar muy atento y capturar el momento exacto. Es un estilo de fotografía en el que es fundamental observar sin ser vistos, camuflarse entre la gente y estar con los sentidos alertados para intuir el momento exacto en el que disparar con la cámara. Una buena fotografía es la que captura un momento inesperado que transmite una emoción sincera. Pon tu cámara o automóvil en la opción en blanco y negro. Es importante ser rápido, pero hay que también cuidar del encuadre y la composición de la fotografía. Ya vimos estos aspectos en otra sesión. Cuando fotografiamos la ciudad estamos contando una historia, estamos contando nuestro punto de vista sobre la ciudad. En esta sesión vamos a dar un paseo por el barrio con nuestra cámara. No tenemos que fotografiarlo todo. Los vecinos del barrio podrían estar algo molestos si somos demasiado invasivos. Observamos con nuestros ojos y creamos la imagen en nuestra cabeza y luego disparamos con la cámara. La ciudad está llena de señales, está llena de colores y de sombras. En el primer ejercicio vamos exactamente a inmortalizar las sombras de la ciudad. En la ciudad hay numerosos objetos que dibujan líneas de sombras. Os invito a capturarlas. Cread una composición original y seáis creativos. Una vez que hayáis tomado unas cuantas fotos, elegid las que más os gusten y cread vuestra serie de fotos de sombras. El segundo ejercicio, en cambio, trata de los detalles. En la ciudad muchas cosas pasan desapercibidas dentro del ruido de los coches, de las personas que hablan, etc. Os invito a buscar estos pequeños detalles que pueden ser una flor en el asfalto, las manos de las personas que pasean, una escrita en la pared, algo en el suelo, un pájaro que come. Una vez que hayáis tomado unas cuantas fotos, elegid las que más os gusten y cread vuestra serie. Para crear fotos de detalles, buscad en el menú la opción macro. Esta os ayudará. Antes de acabar esta sesión, os quiero hablar de algunos fotógrafos pioneros de las tres fotografías. El primero es sin duda Henri Cartier-Bresson, fotógrafo francés cuya dramática obras en blanco y negro se encuentran entre las imágenes más emblemáticas del siglo XX. Para Cartier-Bresson, tomar una fotografía significa reconocer, simultáneamente en una fracción de segundo, tanto el hecho en sí mismo como la organización rigurosas de la forma rigurosa de las formas visualmente percibidas que le dan significado. Josef Kudelka, en cambio, nació en la República Seca. Es un fotógrafo reconocido por sus dramáticas imágenes blanco y negro, que abordan una variedad de temas sociales y políticos. Kudelka, a lo largo de su carrera, ha documentado una serie de acontecimientos históricos en biomático. Otro nombre es el del fotógrafo francés Robert Doisneau, conocido sobretodo por su icónica imagen del beso, en la que una pareja joven se besa apasionadamente entre la multitud parecida. La lista es infinita. Quizás algún día podamos leer también algunos de vuestros nombres entre los fotógrafos más importantes del siglo. Algunas sugerencias finales a modo de resumen. La street photography quiere inmortalizar la continualidad de la ciudad. Hay que ser discretos y rápido. Disparen blanco y negro. Observa atentamente. Captura el momento. Espero que os haya gustado lo que hemos hecho en el tutorial. En breve tendremos otra sesión de fotografía de la bruce. Os esperamos.